Es un placer para el canal de la Universidad de Costa Rica y para Materia Gris tener una artista tan polifacética como lo es María Amalia. Bienvenida, ella es escritora, es acuarelista y también es actriz, ¿cierto? María Amalia Soterra Borracé, bienvenida a Materia Gris. Muchísimas gracias Martín, para mí es una oportunidad muy preciada poder estar aquí con ustedes. Bueno, el canal de la UCR, yo soy UCR, hoy vine un poquito sin chancletas porque para mí era un privilegio estar con ustedes y bueno, yo amo la UCR, soy chancletuda de corazón y es una gran oportunidad que me permitan conversar sobre mi tercer poemario, Piel Inconforme. Como usted dice, soy un poco inquieta, eso yo no sé si es bueno o no es tan bueno porque uno es mejor cuando se especializa en una cosa. Yo no puedo, yo amo la acuarela, amo la poesía. Ahora me metí en cerámica después de haber iniciado la tercera edad, me encanta la cerámica. Bueno, lo que me ha acompañado siempre, toda mi vida es la poesía y estoy muy contenta de mi nuevo libro, Piel Inconforme. María Amalia, usted es una chancletuda mochilera también, verá, trotamundos. Nos comentábamos antes fuera de cámaras que usted ha viajado, bueno, vivió en Barcelona, vivió en la URSS, vivió en Rusia, cuando todavía estaba el régimen comunista, vivió en Venezuela, después se radicó un tiempo en Sarapiquí, en la llanura del Sarapiquí. Cuéntanos un poquito acerca de esa cualidad suya de trotamundos. Muchísimas gracias por preguntarme, me da un poco de vértigo y me da aún más nostalgia, porque hay un poema mío que se llama Mudanzas y dice tantas veces tuve que soltarme, detener, cuando uno ya se ha asido a algo, algo que ama, un lugar, una forma, incluso que la familia se ha conformado de una manera determinada, entonces volver a deshacer todo. Yo estuve en Barcelona de mis cuatro años, desde mis cuatro años hasta los 15, toda la infancia, prácticamente toda la adolescencia y regresé a Costa Rica. Me costó mucho, me sentí desarraigada por mucho tiempo. Luego ya en la madurez, casada, nos fuimos tres años a la Unión Soviética, a Moscú, era un puesto diplomático, con tres niños pequeños, mi hijo menor de tres meses, de tres meses. Luego pasar de la URSS de Brezhnev a la Venezuela de los petrodólares y el consumismo total, después volver a Costa Rica, y después con mi segundo ex marido, yo siempre digo en broma, pero es importante aclarar, son solo dos ex maridos, bueno con este alemán, este alemán que era uno de los verdes de Alemania, también chancletudo, verdad, pues si le ocurre que nos vayamos para Sarapiquí, consigue una propiedad en Sarapiquí y empezamos una aventura tremenda. Durante todo ese tiempo, usted tuvo una producción artística importante, este es su tercer poemario ya, cuéntenos un poquito cómo se llaman sus dos primeros poemarios. Gracias, mi primer poemario se llama Ciudad de Cáñamo, el nombre me lo dio un sueño, hay un poema dentro de ese primer poemario que se llama así, Ciudad de Cáñamo, bueno, no les cuento más de ese poemario porque si no, no se vale, estamos con el tercero. ¿Del segundo? Cuéntenos. Del segundo, mi segundo poemario se llama Memoria del desencuentro, está publicado por la editorial Costa Rica en la colección Poesía, y este poemario recoge muchas cosas, recoge rupturas, anhelos, bueno, recoge gran parte de mi vida, no en vano son 25 años, y considero que hubiera sido mejor sacarlo antes, porque casi no lo publico, entonces este libro recoge muchas experiencias muy diferentes. María María, piel inconforme, es un nombre muy subestivo. Bueno, yo quiero vivir en paz, mi vida tuvo algo muy interesante, hace como 20 años, tal vez más, que fue reconciliarme con la vida, yo me reconcilié con el maestro de los maestros, ¿cuál es? Dios. Sí, Jesús, Dios. Entonces, ¿qué sucede? Todavía, con el maestro de los maestros, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, usted me ve que soy un poco eléctrica, ¿verdad? Calcule cómo era yo, sin esa paz que sobrepasa todo entendimiento, yo me podía morir todos los días. Eléctrica era poco. Entonces, este nombre, piel inconforme, es porque siempre hay el anhelo de algo más, algo mejor, crecer más. Tal vez inconforme con algunas cosas que sucedieron, aunque ya están redimidas. Y piel inconforme, porque quiero ser mejor. Bueno, piel inconforme por muchas cosas. Y yo creo que es un título que hasta cierto punto me describe. Estoy sosteniendo el alma para que no se salga por los ojos delante de la gente. Estoy sosteniendo mi esqueleto para que no se caiga, mientras aprendo la proeza de vivir sin vértigo. Estoy tratando de asomarme por los ojos desde afuera y ver mi pulpa y mi semilla más allá de esta piel empecinada en conciliarme. Ya no sé si soy piel o si soy fruta. Nunca supe qué sabor tienen mis raíces de tanto desgajarlas. Quisiera ser melón y coco y guava, guanábana quisiera. Y no mujer sin pulpa y sin semilla de tanto resembrarme en el olvido. Deberé arrancar mi piel, pero de veras, y remontarme el esqueleto desde abajo, por cada uno de mis huesos, y olerme poco a poco, y escuchar mi soledad, y sostenerme. Y luego, si es posible, no cantar nunca más una mentira. Y entonces, salir a comenzar. Con María Amalia teníamos la idea de hacer una entrevista medianamente formal. Teníamos unas sillas preparadas y una luz, ¿verdad? Sin embargo, María Amalia no quiso sentarse en las sillas formales y quiso sentarse aquí, debajo del árbol, en la naturaleza. ¿Cierto, doña María Amalia? ¿Qué significa para usted esa cercanía con lo verde? Porque nos pareció que se vuelve como loca aquí en medio de la tierra. Bueno, realmente, vieras que, con eso tan lindo que me estás diciendo, y tan telúrico, te voy a salir con algo como fuera de libreto. Yo creo que la culpa la tiene mi abuelita. Mi abuelita amaba la tierra. Sembraba, en cualquier pedacito que encontrara, sembraba, y sembraba, y sembraba. Mira, los árboles, la montaña y el mar. Yo, sin árboles, sin verdes, sin hojas secas o no, y mar, yo creo que yo me moriría. De manera que quisiéramos saber su opinión sobre la gestión que se hace a partir del gobierno en los últimos años con respecto a la cuestión literaria. Nos acordamos en el FIA 2010 que la mayoría del campo ferial eran unos lugares de comida, con algunos pasacalles por ahí, y lo que había con respecto a la literatura era una feria de libro chiquitita en una esquina. Hace poquito tuvimos la noticia de que el espacio Carmen Naranjo lo iban a quitar por diversas razones. Entonces, queremos saber su posición sobre cómo está el asunto de la literatura en Costa Rica y qué se debe hacer. Bueno, yo no quiero decir que tiempos pasados fueron mejores. Me acuerdo que cuando volví de Caracas, en el Ministerio de Cultura, yo no recuerdo quién estaba, pero era en la época de Guido Saez, Don Beto Cañas, Inestrejos, gente muy comprometida con las letras. Recuerdo que hacían recitales maravillosos subvencionados por el Ministerio en los parques. Y la gente llegaba, la gente ama la literatura. Yo conozco incluso colegas mías que dicen que es que la poesía, la literatura no se vende, sobre todo la poesía, y que es muy difícil jalar masas, bueno, masas en pequeño para ser realista, con poesía. Eso no es cierto. Cuando uno llega a un lugar y uno empieza a leer con ganas, con pasión y que se entienda, la gente se acerca, la gente lo asume, se incorpora y lo comparte como un sentimiento propio. A mí me agradaría muchísimo que en esta nueva administración se dieran cuenta de eso. Yo estaba muy dolida por lo del espacio Carmen Naranjo, parece que es que más bien el INCOFER es el que lo está pidiendo. Ojalá logremos defender el espacio Carmen Naranjo. Y ojalá también en el Ministerio de Cultura, con esa maravillosa mujer que hay, con muy buenas intenciones, se den cuenta que las letras redimen, que son una catarsis, que la gente se acerca y se ama y se comprende por medio de las letras. Y además no implica grandes inversiones, es la voluntad de hacerlo. Perdón, Bosque. No sé cómo empezar a confesarte, cómo hombres y mujeres vamos poco a poco robando tu casa. Cómo echamos a suerte la caída del nido del carpintero y apenas alcanzamos a decirle al perezoso, ¡Corre por tu vida! Quizás sea la última vez. Y cómo no alertamos a la bromelia osada, allá arriba, asomando su flor como una lanza, a punto de defensa, a punto de caer para siempre a corazón abierto. Árboles, padre, no lloren por sus hijos. Dios, estrechen ramas, sus brazos vegetales, cadena interminable para sostener la vida, terminada por la cadena de una motosierra sin permiso. ¡Ay, Dios! Dale más ramas ese día. Nosotros aprovechamos para invitar a María María el programa porque ella tiene una invitación que hacernos. ¿Verdad que sí? Se me había olvidado. Se nos había olvidado, María María. Yo estaba tan contenta hablando con ustedes que ya no me importaba la invitación. Es que es muy importante esa invitación. Yo quiero, claro, yo quiero. Los primeros días de diciembre, específicamente el 7, ¿verdad, María María? El 8, el 8. El 8, bueno, no es el 7, el 8 de diciembre en el Instituto de México. ¿Cierto? Cuéntenos, ¿qué es lo que va a pasar ese día? Sí, bueno, ese día voy a tener la alegría de compartir con ustedes mi nuevo poemario, Piel Inconforme. Entonces, en el Instituto de México va a ser a partir de las 7 de la noche, va a haber la lectura de algunos de mis poemas y un rato muy agradable de camaradería y precisamente de compartir todos esos sentimientos que hablábamos hace un rato. Entonces, lunes, 8 de diciembre, a las 7 de la noche, en el Instituto de México. En el Instituto de México, bueno, extendía la invitación para toda la comunidad universitaria y para toda la comunidad costarricense en general. Un libro hermoso, ya escuchamos un poema y yo no me quiero despedir, María Amalia, sin poder, sin que usted nos declame un poemita más que nos puso la fría y la gallina antes. Bueno, este es un fragmento, es como la mitad, de un poema que se llama Desarraigada. Entonces, dice así, extranjera, otros mis códigos, significantes, paisajes, tactos, transgresiones, archivos, historias, remembranzas, canciones, veranos, otoños, pubertades, espacios, adoquines. Entonces, nunca nada pudo ser del todo, porque me arrancaron y aquí nunca nada, aparte de todo lo que fue, que es todo.